Muy indignados se mostraron los vecinos de los jirones Manco Inca y Vía de Evitamiento, frente al Hospital de Salud de Tarapoto, a razón de los focos infecciosos que los vendedores de comida que se asientan por este lugar dejan en las cunetas y el caño, generando una contaminación que afecta a todos los que viven por allí. Mericia Arriaga Lozano, vecina del lugar, señaló que tuvieron que acudir al municipio provincial para solicitar la intervención del área de fiscalización y sancionar a los infractores que arrojan sus desperdicios a estas cunetas. La presidenta del Comité Central, nos hemos ido al municipio, hace la fe con la realidad en que estamos viviendo y felizmente le han mandado al fiscalizador y hemos ido a ver por ahí, es un desastre, no limpia la gente, la gente solamente quiere ganar la plata, pero no quiere asear donde vive. Las cunetas. Las cunetas, hasta comida botan ahí. Ya, al frente del hospital. Al frente del hospital, no puede ser hijo. Es verdad, nosotros estamos ya demasiado, estamos descuidando a Tarapoto, porque Tarapoto está bonito, mientras sea limpio. Yo digo, la gente quería que tenga su calle bonita, pero todos quieren que el municipio cultive, que el municipio venga a barrer su veredad. No es así, hijo. Antes yo me doy, yo no sé en realidad en qué mundo estamos viviendo. Yo me acuerdo ya por tener hijitos, 70 años. Arria Galosano pidió más acción de las autoridades municipales, en especial de los regidores, que tienen que velar también porque los malos vecinos no contaminen las calles. He visto antes, el municipio tenía a sus regidores para que vean cuestión de la basura, para que vean las calles si están bien, para que vean de salud. Pero ahorita, pues, solamente se va a sentarse a recibir su dieta. Y no puede ser, pues, testigo. Nosotros queremos gente que trabajen, hijito, que trabajen, que se den un tiempo a sus regidores, que caminan por las calles donde vivimos. Ya no podemos estar, pues, esperando. Nosotros como autoridades de esta calle, de ese pueblo, que saca un pampa. Nosotros tenemos enemigos, hijo, porque estamos andando en este plan. Perfecto. Ya, señora. Nosotros tenemos enemigos. Espera que la fiscalización actúe como debe ser y sancione a estas personas para que ya no sigan votando, ya. Eso es lo que queremos, hijo. Pero si en caso de la fiscalización, no es en caso de la fiscalización, vamos a seguir yendo al municipio. Por su parte, Víctor López Villacorta, subgerente de fiscalización de la comuna provincial, señaló que acudieron al llamado de los vecinos y, al constatar la suciedad que provocan los vendedores de comida, procedieron a notificarles preventivamente para que no sigan incurriendo en estas faltas. Exactamente. Acabamos de notificarlos a cada uno de ellos. Bueno, ya están advertidos. De seguir cometiendo estas cosas, nosotros vamos a aplicarles la multa respectiva. Así que no vamos a permitir que te cometieras contra la salud del pueblo. Y eso no está bien. Creo que en ese aspecto estamos trabajando con la finalidad de dar la mayor amplitud a la población para que pueda gozar de buena salud. Y estos pocos infecciosos, botar basura en cualquier lugar no está bien. ¿Estos son provocados más que todo por los vendedores de comida, don Víctor? ¿O también este pueblo? No, vienen también gente de afuera. No solamente ellos. Se suma que viene gente de afuera y motocarristas vienen y depositan acá la basura. ¿Aquí en esta esquina justo de...? En esta esquina. Pero estamos juntamente con ellos y lo que me alegra de todas maneras es que estas madres, mujeres, buenas, luchadoras, están colaborando con nosotros, ¿no? Y se enfrentan. Yo tengo que poner paz y tranquilidad.